Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y gracias por estar aquí. Acaba de salir a la venta el nuevo suplemento para Warhammer, Arcane Journal Tribus de Orcos y Goblins. Y dentro de este suplemento podemos encontrar un montón de información y de expansiones para el juego. Tenemos un par de personajes especiales nuevos, dos listas de ejército alternativas, el Wack Nómada y la Horda Troll, y además nos trae un montón de páginas dedicadas al trasfondo de los Pieles Verdes. Os aconsejo escuchar antes que este los Podcast 64 y 65, donde os conté cuál era la situación política y militar en este punto de la historia para esta edición. Pero no son indispensables para entender lo que nos cuenta este libro del que vamos a hablar hoy. Os cuento el trasfondo y luego lo analizamos. Pero antes que nada me gustaría agradecer a John Sao y a los miembros de Patreon su colaboración para seguir adelante con todo esto. Así que, dicho esto, vayamos a la guerra. Lo primero que vemos en el libro es uno de estos emblemas que aparece en cada Arcane Journal al inicio del libro. Es una composición de símbolos y objetos vinculados a cada facción que derivan del emblema, digamos, corporativo del propio juego. Y lo que vemos en este caso son muchas armas propias de los orcos y goblins, fundamentalmente hachas y lanzas, alrededor de un gran escudo. Este escudo es un sol rojo con una cara sonriente y unos colmillos. Es un símbolo empleado en abundancia por los Pieles Verdes y que Games Workshop ha ido poniendo aquí y allá sin vincularlo a una sola tribu. Lo encontramos, por ejemplo, en héroes tan distantes en el tiempo como Gorbat Garra de Hierro o Azak el Carnicero. Es, digamos, el símbolo más poderoso de los orcos. Pues bien, en el mapa este símbolo es utilizado por el mayor caudillo del siglo XXIII, del cual hablaremos más tarde, cuya tribu se llama Colmillos Sangrientos y que la encontramos al norte de las montañas grises, en la frontera entre Bretonnia y el Imperio. Bien, encima de este sol malvado tenemos a una serpiente alada, o Wyrm, que es la mayor montura de la que disponen los Pieles Verdes. Y debajo otras dos monturas, un lobo y un jabalí. También tenemos otros cuatro escudos. Dos de ellos también son reconocibles y los encontramos en el mapa. A la izquierda tenemos el escudo del clan Luna Torcida, que es el clan de Skarsnik en el siglo XXVI, pero como vemos en el mapa este símbolo no está en Caracochopicos, sino mucho más al norte. Yo diría que en el monte Gunbad, en las montañas del fin del mundo. Y a la derecha tenemos el escudo del clan Calaveras Cosidas, ubicada en el mapa justo en la fortaleza orca del Peñasco Negro, que también en el siglo XXVI será el cubil de Gorfan Borgut. Los otros dos escudos, en el extremo izquierdo tenemos lo que podría ser el clan Ojo Malvado, y en el extremo derecho un cráneo demasiado típico como para ser identificado, y en estos casos de momento no aparecen en el mapa. Quizá los veamos más adelante. Bajo todo esto cuelgan una serie de colmillos que, como sabéis, son la moneda de la sociedad piel verde. Después de contarnos de forma resumida las características básicas de esta raza y algunas de sus principales fortalezas, como el Monte Cuerno ensangrentado o el Peñasco Negro, se nos explica que al norte de Bretonnia ha empezado un gran guag. Un guag de tales dimensiones y concentración mágica que sus efectos han sido percibidos por los chamanes pieles verdes incluso en las tierras y armas. Como sabréis, si habéis escuchado el podcast dedicado a los orcos y goblins, estos generalmente se ven atraídos hacia este tipo de concentraciones. Y este es el caso de nuestro primer protagonista. Este suplemento no se centra en la campaña de destrucción del guag que asola las tierras verdonianas y que ya ha logrado destruir la ciudad de Curón, sino en un modesto líder goblin de las tierras yermas llamado Kiknik Tofsnacha. En castellano sería algo así como Kiknik el muy saqueador. Kiknik es en efecto un jefe goblin que había logrado reunir a varias tribus goblinoides e incluso algunas peñas de orcos en su tribu. En sus orígenes, Kiknik no era más que otro goblin típico apaleado y acosado por orcos y goblins más grandes que él. Simplemente trataba de sobrevivir y anhelaba el día en que podría vengarse de ellos. Y ese día llegó cuando conoció a su fiera Montura, un lobo gigante especialmente peligroso, al que llamó Chompa. No se sabe por qué Chompa decidió vincularse a este goblin esmirriado, pero el caso es que cuando volvió al campamento, Kiknik, a lomos de su enorme lobo, tomó venganza de sus antiguos acosadores. A esto, una vez se puso a liderar su propia peña de jinetes de lobo, se le unió una notable visión estratégica y con ella unos cuantos éxitos militares. A partir de aquí, la fama y el liderazgo de Kiknik subieron como la espuma y se dice que ha luchado en zonas tan alejadas como el norte, el norte del viejo mundo o la lejana Katai. Por eso se considera el suyo como un guag nómada, aunque quizá la palabra guag sea demasiado. El caso es que en el presente del juego, Kiknik se encontraba en las tierras yermas. Pero en cuanto a sus chamanes percibieron la energía del poderoso guag del norte, el de Bretonnia, pusieron sobre aviso a Kiknik y éste decidió que había llegado el momento de viajar hacia allí y unirse a la cresca. Montado sobre su lobo gigante Chompa, Kiknik imprimió tal velocidad a su guag que a los pocos días tan solo las tropas montadas y afuera sobre lobos, jabalíes o carros, y también los gigantes pudieron seguir su ritmo. Rápidamente su empuje y resolución absorbieron a las tropas montadas también de otras tribus, convirtiéndose, como digo, en un pequeño guag de caballería. Y con éste se dirigió a los reinos fronterizos. La primera víctima de esta nueva amenaza ha sido la ciudad de Lanza Alta o Hyde Spear, situada justo al norte de las colinas de Barenka, al norte de Barakbar, como lo veis en el mapa. Desde sus altas torres los vigías pudieron observar las intenciones de los pieles verdes que se dirigían hacia ellos y lograron avisar a la población de los alrededores con antelación para que buscaran refugio dentro de las murallas de la ciudad. Y en efecto, cuando llegaron las tropas de Kiknik, la campiña estaba ya vacía. Los pieles verdes saquearon cuanto pudieron de estas granjas, pero su caudillo no perdió ni un minuto en tratar de asediar la ciudad. Los habitantes de Hyde Spear habían logrado enviar mensajeros hasta Malco, ubicada hacia el oeste y uno de los principales núcleos de la región. Les advirtieron sobre la proximidad de la horda piel verde y Malco, a su vez, alertó a docenas de granjas, pueblos y aldeas de los alrededores. Así, una marea de refugiados empezó a llegar hasta la ciudad de Malco. Su gobernador gestionó la situación lo mejor que pudo, buscando refugio para los recién llegados, almacenando víveres y enrolando a la milicia de la ciudad a todos aquellos que pudieran llevar armas. Casi al mismo tiempo, Kiknik llegó a la región con la intención de aprovisionarse, pues Malco es famosa por su producción cerealista. Y pasó lo mismo que con Hyde Spear. En lugar de atacar directamente la capital de la región, el caudillo goblin se contentó con saquear los alrededores. Los refugiados de Malco, cuyas vidas dependían de la producción agrícola, instaron al gobernador a no quedarse de brazos cruzados y a tratar de detener a los pieles verdes que estaban destruyendo sus fuentes de supervivencia. Y así fue como al cabo de unos pocos días se organizó un ejército, o mejor dicho una muchedumbre armada, con la intención de expulsar a los pieles verdes. Kiknik, que era astuto como Morco, aprovechó la desorganización del ejército humano y su falta de disciplina, y aprovechando la velocidad de sus tropas y el humo de los incendios de los campos, aniquiló fácilmente a las tropas milicianas con cargas por sorpresa, de modo que rápidamente tan solo quedaron las tropas profesionales a manos del gobernador. En lugar de atacarlos directamente, Kiknik rodeó a estos soldados profesionales con jinetes de lobo y se limitaron a dispararles desde lejos. Cada vez que la infantería humana iba a por ellos, los jinetes de lobo huían y los soldados humanos tenían que volver a reunirse para no dejar sus flancos descubiertos. Durante toda una noche, los goblins se dedicaron a masacrar a los humanos. Por la mañana quedaban ya tan pocos y estaban tan agotados que finalmente fueron presa fácil de los jinetes de jabalí orcos. El ejército de Malco había desaparecido. En ese momento llegó una nueva fuerza de refuerzo, formada por soldados mercenarios alquilados por los mercaderes de Malco. Pero Kiknik no tenía intención alguna de enfrentarse a un enemigo mucho más profesional. Ni tiempo que perder. Así que azuzó a sus tropas y puso rumbo al norte, alejándose de la región. Cruzando el bosque de Barkir, la Horda Pielverde, llegó a la cordillera de las Cuevas rumbo a Bretonnia. Y como veis en el mapa, pasaron muy cerca de la fortaleza de Lowen, mencionada en la campaña de la invasión de Setra. Varios contratiempos y algunas dificultades debido al clima y a los angostos caminos provocaron no pocas disputas entre los Pielas Verdes y la pérdida de numerosas tropas, especialmente los carros, que eran muy difíciles de dirigir por los estrechos caminos de montaña. Finalmente alcanzaron el paso de los dientes del invierno. Y cuando estaban a punto de llegar a las montañas grises, los exploradores de Kiknik le informaron de la presencia cercana de una caravana comercial de enanos. Esta caravana estaba formada por comerciantes y artesanos enanos de Karak y Thor, que se dirigían a Sudenland para vender armas y armaduras a los humanos. Además, una compañía de humanos escoltaba también a la caravana. Preveyendo una rápida victoria y un fácil botín para sus tropas, Kiknik preparó una emboscada en este paso llamado de los dientes de invierno. Y en este punto, justo esperando que aparezca la caravana de enanos y humanos en el giro del camino, se acaba el trasfondo y el libro nos presenta un escenario para recrear esta batalla. Y la verdad es que me parece un escenario especial interesante, y con la presencia además de los míticos carros de los enanos, que pueden representarse con cualquier miniatura, pero aquí utilizan aquellos que venían en la caja de mineros de séptima y octava, que es casi el mismo que venía con la batalla del paso de la calavera. Pero incluso te dan los atributos, también los puntos y el tamaño de sus peanas. En este libro nos encontramos también a otro personaje especial, un chamanorco llamado Ogdruz Swamdiga. Ogdruz sería el Cava Pantanos. La historia de este tipo es curiosa. Se trata de un orco tan extraño que incluso quedó marginado y fue expulsado de su tribu original, también en las tierras yermas. Vagó en solitario durante mucho tiempo, hasta que, para su fortuna, encontró algo que cambió su vida. El cadáver de un troll. Ogdruz despellejó el cadáver y se puso la piel de troll encima. De esta forma, si se topaba con alguna de estas criaturas, tenía la esperanza de pasar desapercibido entre ellos. Y en efecto, poco después encontró un pequeño grupo de trolls y el disfraz funcionó incluso mejor de lo que había pensado. Debían de ser un grupo de trolls no solo estúpidos, sino miopes a más no poder. El caso es que se lo llevaron, se llevaron a Ogdruz con ellos hasta su guarida y lo presentaron a su matrona, una bruja troll. Esta pensó que, debido a su tamaño relativamente pequeño, Ogdruz no había sido alimentado adecuadamente cuando era pequeño. Así que empezó a alimentarlo con un fétido brebaje troll día tras día. Y así, Ogdruz iba sobreviviendo. Al poco tiempo, un enorme gigante hambriento descubrió la guarida de los trolls y se dispuso a darse un festín. El tamaño y la fuerza del gigante eran demasiado incluso para los trolls. Pero entonces, Ogdruz apareció para salvar el día. Recordemos que era un chamán. Así que decidido a utilizar sus poderes chamánicos para lanzar al gigante magia del Wack, invocó un rayo de energía verde y lo lanzó contra él. Pero debido a su reciente vinculación con los trolls, en lugar de un rayo, lo que salió de su cuerpo fue un torrente de vómito sulfuroso. El chorro impactó sobre el cuerpo del sorprendido gigante, que cayó al suelo con un gemido, hecho que fue aprovechado por el resto de trolls para lanzarse sobre él y acabar con la criatura, que lo convirtieron en su desayuno. A partir de ahí, Ogdruz decidió utilizar sus nuevas habilidades para volver ante sus semejantes, con la cabeza bien alta y acompañado por una buena cantidad de trolls como guardaespaldas. Ogdruz ha estado buscando y encontrando trolls de piedra, de río y de montaña, para unirlos en una misma tribu, y su fama se está extendiendo por las tierras y armas. Más incluso, las noticias de sus gestas han llegado incluso a oídos del caudillo orco del que hablábamos antes, el que está asolando las tierras de Bretonnia. Así que quizá la horda troll sería una buena inclusión para su guac. Y hasta aquí, la información sobre trasfondo. Como os decía al inicio, yo esperaba que estos personajes, Kiknik, Ogdruz, entraran en juego en la guerra en los reinos fronterizos entre Bretonnia y Reyes Funerarios. La guerra que se cuenta en sus Arkham Journal, y que específicamente se cita que está ocurriendo en el año 2276. Más incluso, dado que el trasfondo de uno de los reyes de Negecara terminaba cuando iba a enfrentarse a un caudillo orco al lado del espinazo del dragón, pues esperaba que siguiera por ahí, que saliera este caudillo orco. Vaya, parecía clarísimo. Sin embargo, para sorpresa de todos, bueno, o al menos para mí, no hay noticia alguna de los bretonianos ni de los negecarianos. No se los mencionan. Y no es que lo que os he contado suceda muy lejos. Está ocurriendo en la misma zona, en los reinos fronterizos. Es más, el mini-wag de Kiknik pasa justo al lado de la fortaleza de Sir Cecil Gastón. ¿Pero qué me estáis con Diner? La única referencia cronológica que tenemos en el Arkham Journal de Pieles Verdes es que en Bretonnia el rey también es Lowen Mataorcos. Lo que pasa es que Lowen vivió más de un siglo, así que no sabríamos dónde colocarlo. Pero en el Arkham Journal de Bretonnia se dice que está luchando contra un wag que había descendido de las Hermanas Pálidas, que es una sierra de Bretonnia, y que los bretonianos, perdón, que los Pieles Verdes habían destruido Curón. Así que el rey Lowen está en plena guerra. Pues bien, el wag que se menciona en el Arkham Journal de Orcos y Goblins parece que se trata del mismo, dado que también procede de estas montañas. Y en esta ocasión nos mencionan al fin el nombre de su líder, el caudillo Spine Cracker, rompe espinazos. Así que, en teoría, los hechos que se describen en el Arkham Journal de Bretonnia de reyes funerarios de Pieles Verdes está ocurriendo más o menos al mismo tiempo. Puede sorprender que el principal wag del momento, que ha logrado destruir una de las principales ciudades de Bretonnia y no un pueblucho de los reinos fronterizos, no obtenga ningún tipo de atención en este suplemento. Al igual que tampoco obtuvo sus reglas ni trasfondo el rey de Bretonnia, Lowen, en su suplemento. Así que, estamos ante un cambio de paradigma ante el cual Games Workshop ha decidido bajar de la alta política y acercarse más al juego de rol, con personajes menos trascendentes, más terrenales, más mundanos. Bueno, de momento sí, pero creo que en realidad se están reservando el momento. Al igual que ha salido Setra en el suplemento de reyes funerarios, yo estoy seguro que acabará saliendo Lowen enfrentándose al caudillo rompe espinazos en algún otro suplemento. Cuanto más lo pienso, más seguro estoy de ello. Difícilmente vamos a tener más noticias suyas en los Arkham Journal que vienen, que son los de enanos, el fósil vano, hombres bestia, etc. Pero como ya dijeron en una entrevista reciente en Warhammer Community, los desarrolladores de Force World tienen muchos proyectos en mente, y la campaña de rompe espinazos en Bretonnia podría ser una buena campaña para el año que viene. Y a mí me parece bien, porque dadas las fechas, todo el mundo da por sentado que todo esto nos llevará a la gran guerra contra el caos. Así que me parece genial que de forma paralela se desarrolle en otras campañas con otras facciones. Volviendo al tema de la cronología, parece ser que si no es al mismo tiempo, esta campaña de Kiknik viajando hacia Bretonnia es muy cercana al 2276. Como habéis visto, no hay rastro alguno de bretonianos ni de kemrianos en el relato que os he contado. De modo que la horda de Kiknik pudiera haber pasado un año o unos meses antes de 2276 por esta zona. Pero en este caso podrían haber puesto alguna referencia a ellos en los libros anteriores. Pero bueno, era tan sencillo como poner una simple fecha en todo este libro, pero no la hay. Pero bueno, yo creo que la campaña de Kiknik debería ubicarse ahí, un par de años o un año antes de la invasión de Setra a los reinos fronterizos. Bien, y ahora pasemos a hablar de las miniaturas. Y lo más sorprendente de todo es que el protagonista de esta historia, el goblin Kiknik, no tiene miniatura. Pero ¿cómo puede ser esto? Esperaba alguna novedad al respecto este pasado jueves en los anuncios de la Adepticon, pero nada. Yo espero que acabe saliendo en algún momento u otro. Pero bueno, si no, tendremos que conversionar alguna mini que también tiene su gracia. Y los jinetes de lobo de Warcry y de Underworld son excelentes para ello, con unos lobos que son verdaderamente gigantes. Quien sí tiene miniatura es el chamán Outruth Cavapantanos. Bueno, su trasfondo es, bueno, interesante, pero realmente la miniatura representa lo que tiene que representar. Como veis en esta imagen, es una miniatura de un chaman orco muy gorilesco, muy simiesco, una posición con unos brazos muy largos como tiene que tener un orco, con esta piel de un troll que se ve perfectamente la parte superior de su cara sobre su cuerpo, este báculo, bueno, con unas pinzas que no acabo de entender, pero el resto me parece muy interesante. Y además viene con un par de Snodlings con un caldero a su lado con su propia peana. Y por supuesto, mención especial a la bruja troll, esta miniatura que Trish Morrison esculpió para Force Gold hace más de una década. No se puede negar que tiene carácter, pero en mi opinión le fallan dos cosas. La primera es el tamaño. Es exageradamente grande en comparación con los trolls normales, y alguna vez, yo la vi una vez en vivo y la verdad es que me parecía de otro juego. Y es que más que el tamaño en sí es la escala. No me parece un troll muy grande, me parece un troll de otra escala, de otro juego. La cabeza, las manos... Para representar un gigante a cierta escala no vale con coger a un humano y hacerlo más grande. Las proporciones tienen que cambiar. Fijaos por ejemplo en los gargantes de Aos. Están muy estudiados, están muy bien en este sentido. Tienen los hombros más estrechos, la cabeza más pequeña, unos brazos más largos, unas piernas robustas para aguantar todo ese peso, toda esa masa... Hay un estudio anatómico detrás de todo ello que no existe en la bruja troll. Y hablando de gigantes, no podemos terminar sin hablar de otra de las grandes miniaturas de Force Gold que vuelve a la venta, el gigante quebrantahuesos. No sólo sale la venta, sino que ahora también viene con sus reglas. Anteriormente tan sólo habían aparecido reglas para este gigante durante un corto periodo de tiempo en la propia web de Force Gold, y estoy hablando del año 2007-2008, y luego posteriormente salieron también para octava edición en el suplemento Tormenta de Magia. Al igual que la bruja troll, para mí adolece de una cabeza excesivamente grande y de un estilo ¿cómo llamarlo? Demasiado caricaturesco o comiquero. Pero bueno, si no os gusta este estilo, pues siempre podéis utilizar los gargantes de Age of Sigmar, que me parece que encajan perfectamente. Yo mismo los he utilizado. Si echáis un vistazo al vídeo sobre el ejército de guerreros del caos de Khorne, veréis por ahí en medio un gigante quebrantahuesos con, en fin, seguidor de Khorne. Pues bien, hasta aquí el podcast de trasfondo sobre los nuevos pieles verdes. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente programa. Un saludo. ¡Gracias!